Bueno, el día de hoy nos encontramos en Tocantzipán, es un pueblito muy bonito, está cerca a Bogotá. Pueden llegar acá dirigiéndose hasta el terminal del norte y ahí toman un bus de transporte que les va a costar 6 mil pesos por persona. Una referencia más exacta para que ustedes se ubiquen es cerca al Parque Jaime Duque, entonces vamos a dar un recorrido y ya les muestro. Dentro del recorrido aquí por Tocantzipán vamos a ingresar a la iglesia de Caballeros de la Virgen, muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son las calles Tocantzipán, o sea, de Tocantzipán. Tocantzipán, Tocantzipán, es muy bonito cuando nosotros... Tocantzipán, cuando nosotros llegamos en la mañana estaba haciendo bastante solecito, pero ahora ya está un poquito frío. Pues como está tan cerca de Bogotá me imagino que tiene el mismo clima frío. Nos dirigimos para el centro histórico de Tocantzipán, pero no sin antes buscar un restaurante ya que tenemos muchísima hambre. Resulta que estábamos en la Santa Misa y recibimos las dos eucaristías porque, pues, dijimos vamos a confesarnos. Entonces, se las recomiendo para que por favor vengan, es una iglesia muy bonita y de verdad la ceremonia es muy muy linda. Y el santuario como tal es hermoso. Entonces, vamos a buscar un restaurante para almorzar y si es bueno pues se los recomiendo, obviamente. Y hacia allá, señor camarógrafo, tenemos el centro histórico de Tocantzipán. Tocantzipán, la verdad muy bonito. Para los que conocen Chía se me hace que se parece un poco a Chía, como el ambiente, muy tranquilo, muy lindo. El clima, pues si van a venir, traigan su chaquetita porque, pues como yo les dije ahorita, cuando llegamos estaba haciendo solecito, pero ya, pues, se está haciendo un poquito de frío. Debe ser de seguro porque estamos muy cerca a Bogotá. Y yo cuando iba a venir, yo dije, ay, ¿será que aquí hay bancos o esto? Pues sí, hay de todo porque, pues, es que es un municipio, yo creo, ¿cierto? Aquí tenemos el Banco de Bogotá y esta es como tal, pues, el centro aquí de Tocantzipán. Muy bonito, la verdad. Está muy lindo. Y les voy a dejar una pequeña vista de este parque tan bonito. Ese es el centro administrativo municipal. Oye, sí, está muy bonito este Tocantzipán. Allá tenemos otra iglesia, también es de una virgencita. Donde estábamos era de nuestra señora de Fátima y este que está aquí es de otra virgencita, o sea, el nombre es diferente. Entonces ya ahorita les digo el nombre. Y el parque está muy lindo, la verdad que está súper bonito. Muy, muy bonito. Y saben que es lo que me gusta, que es súper tranquilo. Muy bonito. También hay burbujas para que vengan aquí con los niños a pasear. Ya llegamos al santuario. Cuando recién llegamos, vimos el nombre, pero se me olvidó. Señor camarógrafo. Ah, esa es nuestra señora de tránsito. También es muy linda, como pueden ver. Ahí está.